Menciona que, bueno, una sola persona fue quien se interiorizó en el tema de lo que es tanto la reestructuración, el presupuesto, la tarifaria, que luego seguramente lo vamos a ir viendo. Agradecerle la presencia y el interés del señor Pablo Gonzalo Ávalos. Pero, dando mi opinión personal, entiendo que lo que él planteó en este despacho, que tenemos que reestructuración y presupuesto, él hizo una presentación de un proyecto que tenía que ver con educación. Quiero dar mi opinión con respecto a esto, que considero que todo lo que tenga que ver con educación y salud no tiene injerencia directa con el Ejecutivo Municipal. Se agradece, por supuesto, la intervención del vecino, pero también es bueno aclarar esto. Porque en este despacho, él lo que hizo fue presentar un reclamo de educación. Así que, en ese contexto, no estoy de acuerdo en el reclamo. Y bueno, eso, por ahí, que sepa que no se tiene en cuenta esto simplemente por el hecho de que es un reclamo que hay que hacerlo. Y bueno, de última, en el presupuesto de provincia, deberían presentarse también cuando se llama a doble lectura, ¿no es cierto?, para tratar este tema. Nada más, señor presidente.